Y la Policía Nacional resalta en su informe semanal los buenos resultados del plan Nicaragua Mejor aseguran que en la última semana 404 vehículos fueron trasladados al depósito municipal en su mayoría por el estado de ebriedad de sus conductores. Por eso se evitaron accidentes, aunque este fin de semana ocurrieron más de 14 solo en nuestra capital. María Esther Ordóñez nos cuenta más. Las autoridades de tránsito nacional llevan a cabo seis planes operativos en todo el país con el objetivo de evitar más muertes en las carreteras. Según el comisionado general Roberto González Craudy, el 43% de los accidentes se dan por motociclistas, quienes además encabezan la lista de fallecidos seguidos de peatones. La imprudencia peatonal, la invasión de carril, los giros indebidos, exceso de velocidad, no guardar distancia, caída de pasajeros. Días de mayor afectación, el 65% ocurrieron los días sábado y domingo. Los vehículos involucrados fueron el 43% motocicleta, el 29% automóviles y el 28% camionetas. En la semana del 15 al 21 de agosto, agentes de tránsito trasladaron 404 vehículos al depósito, la mayoría de ellos porque sus choferes se encontraban en estado de ebriedad o no portaban documentos. Se trasladaron 404 vehículos, se suspendieron 145 licencias por estado de ebriedad. Las delegaciones afectadas con personas fallecidas son Managua, Estelí, Chinandega, Masaya y León. Más de 200 agentes se ubican en diferentes puntos de la capital para llevar a cabo el plan Nicaragua Mejor y ayudar a agilizar el tráfico vehicular. De igual forma, los días sábado, para evitar que más personas mueran, ya que según datos estadísticos de la policía, la mayoría de los fallecidos son jóvenes y el 80% de estas muertes se deben a la ingesta de licor. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10.